Hola, bienvenido y bienvenida a su programa Vivir Mejor. Aquí por su canal UCR, les saluda María del Mar y Zaguirre Cedeño. Estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información, al igual que mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias a todos allá en sus hogares por seguir su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy desde acá, María del Mar, desde la Escuela de Estudios Generales, para compartir un tema más. Claro que sí, y un tema, Saúl, que se las trae, porque es una enfermedad, un padecimiento, que tiende a confundirse con otro tipo de padecimientos, por ejemplo, problemas de tiroideos, también ciertos males del corazón, en los pulmones, en los huesos, en fin, se tiende a confundir con otros males que a la larga eso es lo que dificulta el diagnóstico de esta enfermedad. Sí, de hecho que bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre una de las tantas enfermedades que se catalogan como enfermedades raras, ¿verdad? Y esto pues obedece porque todavía no se conoce de cierta manera bien, ¿verdad? Y es que el día de hoy vamos a conversar acerca del lupus. Exactamente, del lupus. Y para conversar más sobre este tema y entender mejor de qué se trata este padecimiento, vamos a conversar con el doctor Adolfo Pacheco Salazar, a quien le damos la bienvenida, el doctor Adolfo Pacheco Salazar, el médico especialista en reumatología, del servicio de reumatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y tal vez sí sería importante, doctor, conversar, comenzar y contarle a nuestros televidentes qué es el lupus. Ok, pues el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad compleja, es un poco difícil de definirlo en palabras sencillas. Lo que podemos decir es que es una enfermedad autoinmune sistémica. Y con eso uno hace referencia que hay un problema en el sistema inmunológico, en el sistema de defensas. El sistema inmunológico son células y unas sustancias, principalmente unas llamadas anticuerpos, que circulan en la sangre, combaten virus, bacterias, parásitos, células que se están transformando en cáncer, las destruyen. Esa es la función normal. En las enfermedades autoinmunes, esas sustancias y células actúan de forma errónea y atacan al propio cuerpo. En el lupus hay una gran cantidad de anticuerpos que atacan varios órganos del cuerpo. Por eso se dice que puede confundirse con otras enfermedades, puesto que puede afectar piel, articulaciones, mucosas, corazón, pulmón, riñones, prácticamente casi todo el organismo. A través de la formación de estos anticuerpos que van a atacar esos tejidos y los van a ir lesionando. Entonces, uno en general dice que es una enfermedad autoinmune sistémica, en la cual se forman anticuerpos contra múltiples tejidos. Estamos hablando entonces de que es el cuerpo atacando al mismo cuerpo. Exactamente, hay una confusión, digamos, no es que las personas piensan que es que estoy baja de defensa de los pacientes o que será. En realidad es como una confusión del sistema inmunológico, en el cual deja de ver al cuerpo como algo propio, algo que debe defenderse y lo considera algo extraño que debe ser atacado y destruido. ¿Cuándo podría surgir esta enfermedad, doctor? ¿Se han dado casos de pacientes ya de edad avanzada, por ejemplo? Sí, en realidad se ha reportado prácticamente en todo rango de edad. Es más frecuente entre los 20 y los 40 años. En esa etapa, en mujeres principalmente, es mucho más frecuente en mujeres. Se afecta en promedio 9 mujeres por cada varón. Eso tiene que ver con la presencia de estrógenos. Se ha visto que las hormonas femeninas estimulan al sistema inmunológico. Eso lleva a que sea más frecuente en mujeres. Y en ese rango, que es el principal rango de edad reproductiva, es cuando vamos a ver más presencia de la enfermedad. Hay más riesgos. Si hay familiares con la enfermedad, tiene una predisposición que llamamos hereditaria o genética. Si alguien tiene un familiar con la enfermedad, sobre todo si es padre o madre, tiene mucho más riesgo de tener la enfermedad. No implica que la tenga, porque no es como que directamente se transmite el riesgo de forma directa, pero sí tiene más probabilidades que el resto de la población. Doctor, usted hablaba de que podría afectar a diferentes órganos del cuerpo. ¿Uno podría sospechar de que en todos estos órganos hay como una sustancia o algún tejido en común al cual es el que el mismo cuerpo, el sistema de defensa, va a ir a atacar? Sí. En el lupus hay muchísimos blancos, pero los principales son los núcleos de las células. Entonces, los anticuerpos van contra los núcleos de cada célula. Y eso es lo que tiene en común todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene células con núcleos. Entonces, eso es uno de los puntos principales. Ahora bien, el lupus tiene la característica de que puede haber contra otros tejidos, que no solo sean los núcleos, se forman contra, por ejemplo, plaquetas, contra glóbulos blancos, glóbulos rojos, y directamente contra la supervivencia de células. Es una cantidad muy grande de anticuerpos. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que una persona que esté bien, por ejemplo, durante sus primeros años de vida, los 20 años que usted mencionaba, el caso doctor, ya aparezca con este desorden, como que su propio cuerpo esté rechazando a su propio cuerpo, como usted nos explicaba. ¿Qué se debe a esto? ¿Cuál es la causa? Por un lado está la predisposición hereditaria, que eso, oye, y nadie lo puede evitar, ¿verdad? Si uno nació de alguien que tenga la enfermedad o tiene un familiar con la enfermedad, tendrá algunos genes que favorezcan la enfermedad. La otra parte es la interacción con el ambiente. Entonces, ha buscado que tiene que haber alguna interacción con el ambiente que lleve a que se desarrolle la enfermedad. Exactamente el culpable no está muy claro, pero algunos factores, se hizo que infecciones virales, sobre todo por un virus llamado Epstein-Barr, podría favorecer el desarrollo de la enfermedad. Si usted ya nació con los genes para esto y tiene infección por este virus, podría desarrollar la enfermedad. Lo que pasa es, por ejemplo, con este, está prácticamente en el ambiente. Casi toda la población tiene virus Epstein-Barr. Entonces, lo único que usted le toca es ser de la persona que tiene la predisposición y que tuvo la infección en el momento menos adecuado. Algunos otros factores son exposición a luz ultravioleta. Esto se ha visto que puede activar la enfermedad, pero sobre todo si hay una fuerte predisposición hereditaria. Entonces, ya, y esos son como los factores. Hay algunas otras infecciones asociadas, también se ha asociado a bacterias. Se cree que es una persona que en algún momento tuvo la mala fortuna de venir con la predisposición y adquirir algún factor del ambiente que lo lleva a eso. Doctor, ¿esto tiene alguna asociación con algún tipo de cáncer? No, en realidad no es asociado con cáncer. Aunque, ya, es un mito en general común en la población asociarlo, pero no, en realidad no tiene asociación con cáncer. Más, sobre todo, con los tratamientos, algunos medicamentos que se usan para esto, también se han utilizado en cáncer. Entonces, las personas tienden a confundirse todavía más si piensan que es algún tipo de cáncer. Ha llegado el momento de hacer una primera pausa, doctor, porque quedan muchas preguntas pendientes y queremos, por supuesto, abarcarlas con mayor calma en nuestro próximo bloque de conversación. Ya en el otro bloque a mí me gustaría preguntarle ya por síntomas, por cuadros clínicos y otra serie de cosas que van a ser de interés también de todos nuestros clientes. Exactamente, vamos a ir con nosotros y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy desde acá, desde la Escuela de Estudios Generales, compartiendo con ustedes el tema de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y para esto, pues, contamos con la grata presencia del doctor Adolfo Pacheco Salazar, quien es médico especialista en reumatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Y doctor, en el bloque anterior, pues, se nos quedó, pues, una pregunta con respecto a los síntomas que presentan estas personas, que me gustaría que les pudiera compartir a los televidentes qué tan grave es, qué síntomas presenta, cuál es todo el cuadro clínico. Ok. Esa es tal vez la parte más compleja, puesto que incluso muchos pacientes cuando se hace el diagnóstico algunos incluso dicen, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Cómo no lo sospechó algún médico general o algún otro doctor? Y no es tan sencillo. En realidad, la posibilidad de presentación es muy diversa. Como afecta a un montón de órganos, puede manifestarse de muchas formas. Hay formas leves, formas que llamamos moderadas, formas severas de la enfermedad, es muy variable. Lo más frecuente es la afectación de la piel, usualmente brotes, en nacimiento, en zonas que se exponen al sol, dolor en articulaciones, principalmente de las manos, lesiones en la boca que se llaman úlceras, que son como pequeñas cavitaciones, pequeñas cavidades que se hacen en la mucosa, en la boca, caída de cabello. Eso es de lo más usual, que a veces siente el paciente y que lleva a que consulte. En realidad no hay un dato propio que señale lupus, ninguno de esos es específico, como decimos, puede verse muchas enfermedades. Entonces, él asume manifestaciones, la sospecha del médico y manda ciertas pruebas a los que comete el diagnóstico. Pero hay pacientes que no tienen ninguna de estas molestias, a eso lo sienten fatiga, y al final lo que tiene es una enfermedad que está manifestándose por anemia, destrucción de plaquetas, destrucción de glóbulos blancos. Otra forma de presentación podría ser simplemente que llegan con un sangrado por destrucción de las plaquetas, pueden llegar con edema, digamos hinchazón en las piernas, y esto podría ser porque la enfermedad está empezando a afectar el riñón. Entonces, en realidad, cuando un paciente consulta, queda a ver quién es el paciente, si será una mujer, joven, qué es lo más usual, tiene alguna manifestación de las más usuales, y si ya lo examina, la hay sospecha, las pruebas del laboratorio y de la enfermedad están presentes. Pero si es una visión que requiere, pues, alguna sospecha en general del médico general, pero la confirmación será por un especialista, en este caso un reumatólogo, porque es algo complejo y no hay un dato como, por ejemplo, el diabético, que es que ya el azúcar salió por encima de un corte, entonces tiene diabetes o el hipertenso, hay que hacer un asumo y un análisis complejo de todas las manifestaciones para poder poner el nombre. Tal vez por eso que decías al principio de la entrevista que es una imitadora, de cierta manera se puede decir, porque tiende a reproducir muchos síntomas y no sigue como una misma línea de sintomatología. Y a mí me llama también la inquietud ahora, doctor, del hecho de las mujeres, quisiera retomar este aspecto, ¿verdad? Porque se han dado muchos casos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué las mujeres otra vez retomar este aspecto? Sí, retomando la parte de por qué es mucho más frecuente mujeres, que es nueve veces más frecuente que varones, nueve mujeres por cada varón, se debe a la presencia de los estrógenos. Y no solo en esta enfermedad, la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen una frecuencia más alta en mujeres. Y eso es porque los estrógenos estimulan a estas células, que llamamos células inmunes, para que actúen más. Entonces una mujer ya de base tiene una predisposición a tener un sistema inmunológico más activo. Si es alguien que vino con herencia para la enfermedad, se expuso a algo del ambiente, pues tendrá más facilidad en desarrollar la enfermedad. Entonces es parte de lo que nos llama la atención al momento de ver a la paciente, si es una mujer joven y tiene algunos síntomas que sugiere, da más peso, más sospecha la presencia de lupus. Doctor, y como un combo de preguntas, ¿se cura, es curable, es tratable, además de eso es contagioso? No sé, ¿algunos aspectos generales de ese tipo? La palabra curación no existe en esta enfermedad, nosotros hablamos de remisión. Hay muchos tratamientos, sobre todo tratamientos que lo que buscan es bajar un poco la respuesta del sistema inmunológico, o sea, como frenar esas respuestas inadecuadas. Se llaman inmunosupresores, suprimen un poco el sistema inmunológico para que no lesione los órganos. Con eso buscamos esa palabra, remisión, que es estar libre de manifestaciones, pero eso implica estar con tratamiento continuo. La mayoría de pacientes que dejan el tratamiento, cuando ya han mejorado, recaen nuevamente, incluso a veces peor. Se logran, con el paso del tiempo y un buen control, suspender los medicamentos, pero es poco frecuente que alguien esté sin tratamiento y que se mantenga libre de la enfermedad. Se han reportado casos, pero muy, muy rara vez, de alguien que logra mantenerse muchos años sin la enfermedad. Pero hay pacientes que pasan, incluso más de cinco años sin manifestaciones y otra vez se presentan en algún momento. Típicamente la enfermedad va a ser momentos en que esté más activa y después baja. Se activa y baja. Llamamos un periodo de exacerbación y remisión. Es el comportamiento normal. El tratamiento lo que busca es mantener al paciente la mayor parte del tiempo en remisión o en actividad baja de la enfermedad. Si se logra una remisión prolongada, simplemente ya no manifestó nada y sigue así durante mucho tiempo, pues qué bien. Pero no es algo que nosotros podamos prever, lo buscamos. Cada paciente será una visión individual y habrá que seguirlo, ¿verdad? No se contagia con el contacto. Digamos, si usted no tiene lupus, ya la pasa con lupus, si no, no se contagia. Y lo único es eso. Si usted tiene familiares y empieza con alguna de estas molestias, qué dolor articular, brotes con el sol, úlceras en la boca, caída de cabello, o si ya encuentran algo más severo, algún estudio con inflamaciones, rumón, corazón, las cubiertas de estos órganos, el riñón, ya habrá que consultar, ¿verdad? Habrá que tener más sospecha de que algunas de estas manifestaciones, si ya tengo un familiar, puede que yo esté desarrollando lo mismo. Bueno, llegó el momento de hacer otra pausa, doctor, pero luego vamos a regresar retomando más aspectos. Recuerde que somos Vivir Mejor, estamos conversando con el doctor Adolfo Pacheco Salazar, él es médico especialista en reumatología del servicio de reumatología del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y estamos conversando sobre lupus. Ya regresamos. El día de hoy en Vivir Mejor, estamos hablando acerca de lupus. Por esta razón, conversamos con Marcela Muñoz, profesional y madre, quien nos contará su experiencia con esta enfermedad. Bueno, luego del diagnóstico del lupus, hay muchas cosas que cambian. Una de las cosas principales es el tema del sol. Una de las recomendaciones que dan los médicos es no asolearse. Entonces, pues para la gente joven, sobre todo que está acostumbrada a actividades al aire libre, es bien complicado porque hace un cambio en la rutina. Lo otro que es importante es hacer una combinación entre descanso y ejercicio o actividad física, porque por un lado se siente uno muy cansado, pero por otro lado también es importante estar moviendo los músculos, moviendo las articulaciones, y eso genera también un cambio muy fuerte. Lo otro es la vida social, porque hay actividades a las que uno no puede ir o no puede participar y a veces pues a la gente le es difícil comprenderlo, pero uno sabe que hay ciertos cambios que tiene que hacer. Que hay ciertas actividades, bueno, sobre todo si son al aire libre, ¿verdad? Nuevamente, que hay que considerar y si requiere un esfuerzo físico muy grande y uno está con síntomas, que en mi caso sobre todo es inflamación, entonces también se tiene que generar ese cambio. Bueno, hay dos clases de días, ¿verdad? Uno, cuando uno está en remisión o cuando está con los síntomas de la enfermedad. El primero es muy parecido a la vida normal de cualquier persona, solo que hay que tomar ciertos cuidados y ciertas previsiones, pero por lo demás es normal. Siempre, eso sí, hay que usar un bloqueador solar todos los días para disminuir el efecto de la luz en la piel. Y lo otro es cuando uno está con la enfermedad, si es un día de muchos cuidados, porque es un día que uno se siente muy cansado o muy adolorido, o hay otras personas que tienen otro tipo de manifestaciones en otros órganos que no son la piel, porque el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo, entonces también hay que tomar las previsiones, por ejemplo, si es afectación de los riñones, tomar mucha agua, si es afectación de algún otro órgano, se ir al pie de la letra del tratamiento. Yo creo que lo primero es aceptación, porque la vida de uno cambia, y a veces las personas enfermas o sus familiares tienen ese sentimiento de que quieren que la vida siga igual y la vida no puede seguir. Lo otro es seguir todas las recomendaciones del médico, evitar el sol, evitar situaciones que generen mucho cansancio, evitar exponerse a situaciones que puedan generar un desencadenamiento de la enfermedad y a los primeros síntomas avisar al médico para que tome las previsiones del caso. Continuemos con más de este tema en Vivir Mejor. Gracias por su sintonía. Ustedes están en su canal UCR, Somos Vivir Mejor. Hoy nos encontramos desde la Escuela de Estudios Generales conversando sobre el lupus. Y para ello contamos con la presencia del doctor Adolfo Pacheco Salazar, médico especialista en reumatología, del servicio de reumatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, que muy gentilmente nos acompaña. Doctor, en el bloque pasado usted conversaba de que uno de los síntomas del lupus es el dolor articular. Y en el entretiempo le conversaba que no es infrecuente que haya mucha consulta por un dolor monoarticular y que la gente lo asocie con una enfermedad reumatológica. ¿Cuáles son las características de este dolor articular? Ok, es una muy buena pregunta. Para empezar, hay muchas causas de dolor articular y hay muchas enfermedades que lo producen. De hecho, dentro de lo que se ve en reumatología, no solo el lupus puede producir dolor articular, artritis reumatoide y otra serie de enfermedades, otra serie de artritis, también pueden producir dolor articular muy similar. Lo importante es diferenciar el tipo de dolor. Usualmente en el lupus nosotros buscamos que tenga características, digamos, inflamatorias, que es lo que lo define. Es un dolor que usualmente la persona va a sentirlo más intenso cuando está descansando, que más bien cuando hace una actividad del dolor usualmente se alivia. Puede sentirlo durante la noche, en momentos de reposo, que no hay una causa para dolor y cuando se levanta en la mañana puede sentir las manos trabadas, tiesas. No es algo que afecte solo una articulación, es usual que se afecte en múltiples articulaciones. Entonces tiene dolor en todas las articulaciones de la mano, los nudillos, las articulaciones de los dedos, las muñecas. No es una única que está afectada. Puesto que si solo una articulación duele, uno puede pensar que puede haber un proceso de osteoartrosis, que la gente, en general, población lo que llama desgaste, problemas por, por ejemplo, gota, problemas de ácido úrico, simplemente que hubo un trauma, algún ejercicio más realizado, una sobrecarga. Hay muchas causas. Lo que implica, lo que importa es, a la hora de ir con el médico, ver cuáles son las características de ese dolor y cuáles son los sitios afectados. En lupus uno esperaría, no predominen las manos y en pequeñas articulaciones principalmente. Entonces sí, que la población sepa que no es como que todo lo articular hay que salir rápido hacia el médico porque podía ser esta enfermedad de lupus o alguna enfermedad reumática. Hay que ir con calma y quedan muchas causas que valorar. Y estas enfermedades en realidad son poco frecuentes. Entonces, no hay que tener tampoco un temor excesivo ni una alarma excesiva hacia esto. ¿Podríamos entonces decir, para ir recapitulando, doctor, que es una enfermedad que nos acompaña por lo largo de nuestra vida y que cuáles serían ahora los cuidados entonces? Sí, pues una vez que se estableció el diagnóstico, la enfermedad será persistente. Si usted le dio remisión prolongada, pues qué dicha. Los cuidados implican una vida saludable, el ejercicio es importante, un control adecuado del peso, eso debido a que esta enfermedad, pues en general lo que hay es inflamación. La inflamación genera problemas cardiovasculares, como podría verse un paciente diabético, hipertenso, alguien que tenga un infarto, entonces se puede tener un estilo de vida saludable. Lo otro es cuidarse del sol. La protección hacia el sol es importantísima. El sol es no solo desencadenante de la enfermedad, sino que es uno de los posibles, o el principal exacerbador de la enfermedad. Una vez que la enfermedad está controlada, muchos pacientes que van a la playa no se cuidan bien, reciben mucho sol, llegan con actividad de enfermedad, a veces muy severa, afectando órganos internos incluso. Doctor, perdón que lo interrumpa, para ampliar ese aspecto, porque también encontramos algunas confusiones, eso no implica que es ponerse bloqueador solar, sino que es protegerse de la irradiación directa. ¿O sí sirve el bloqueador solar? Sí, el bloqueador solar, en un paciente que tenga lupus, debería ser un bloqueador solar que sea al menos factor 40, de forma constante. Debería evitar la exposición al sol, sobre todo entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, que es el momento en que más fuerte se recibe la luz ultravioleta de tipo B. Eso ayuda a prevenir la actividad de la enfermedad, pero es una realidad para estos pacientes que también deberían usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, ¿verdad? Pero si el sol es un problema en esta población, y pues sí, incluso aquí es un país que recibe un sol todo el día, ¿verdad? Hay los hogares más calientes, por ejemplo las costas, y es difícil para nuestros pacientes tener un control adecuado de la exposición al sol, pero la realidad es que va a activar la enfermedad en la gran mayoría de los casos. Y entonces sería conveniente para este tipo de pacientes practicar algún deporte, pero en horas de la tarde, no en ese lapso de tiempo de 10 de la mañana a 2, por ejemplo. Sí, nosotros recomendamos que idealmente vayan en la mañana amaneciendo o en las tardes, idealmente después de las 4 de la tarde, ya cuando el sol más bien va disminuyendo. Esto de 10 de la mañana a 2 es un rango que a veces han recomendado más países que están en zonas que no son el trópico. Nosotros podemos ampliarlo un poco más, porque aquí desde muy temprano a las 8 de la mañana ya el sol es muy fuerte. Doctor, y una persona que tenga todos estos cuidados, que tome su tratamiento, que lleve buen control médico, ¿puede tener una calidad de vida igual de buena como una persona que no tiene lupus? Sí, como mencionaba en un momento, hay un rango muy extenso de enfermedad, hay personas que tienen enfermedad solamente leve, que con pocos tratamientos se controlan, hay medicamentos severos que requieren tratamiento a dosis muy altas de medicamentos y que pueden tener efectos secundarios transitorios. Hay pacientes que con solo el tratamiento igual tienen algunos cambios físicos como aumento de peso, aparición de vello, otras cosas que tendrán sobre todo medicamentos llamados esteroides. Pero la mayoría de pacientes, por dicha o una gran parte, van a lograr un control adecuado de su enfermedad. Sí, hay lamentablemente casos muy severos que tendrán algunas secuelas. Por dicha, esos son los menos frecuentes, los que no responden bien al tratamiento o que en inicio hacen una manifestación muy agresiva, con daño muy agresivo a algún órgano. Pero la mayoría de pacientes van a tener una calidad de vida muy buena y con los cuidados van a estar bien. Podríamos decir, doctor, que también me gustaría detenerme en el caso de las mujeres. Los embarazos, problemas que se vayan a desencadenar propios del embarazo, por ejemplo, ¿es perjudicial para este tipo de pacientes? Es una excelente pregunta, un punto que hemos tocado. Si hay más riesgos en estas pacientes cuando quedan embarazadas, el embarazo, pues, bueno, toda mujer desea tener sus hijos, la mayoría de las mujeres desean estar embarazadas. Pero del punto de vista del sistema inmunológico, es ponerle a un cuerpo que ya tiene un sistema inmunológico alterado, ya hay algo extraño, ¿verdad? Porque ahí van los genes del padre. Entonces, muchas pacientes con lupus, ante la entrada de algo extraño, no reaccionan bien en el sistema inmunológico, más bien tienden a activarse en la enfermedad. Hay algunos cuidados que se necesitan a las pacientes, uno es planear el embarazo, avisarle a uno en el momento que van a caer embarazadas, para revisar los, primero que todo, revisar el tratamiento, porque hay medicamentos que no pueden utilizarse durante el embarazo, serían tóxicos para el bebé. Segundo, para ver cuánto tiempo lleva de control la enfermedad, porque deberían pasar menos seis meses sin manifestación de la enfermedad para tener más seguridad de que no va a haber manifestación de la enfermedad durante el embarazo, asegurarse que no hay actividad en sistema nervioso central, o sea, en cerebro, que es, para decir, manifestación, que si está afectado esto, da más posibilidad que se complique, o si está afectado el riñón, hay que revisar eso, y también para que una vez que quede embarazada, sea controlada por alto riesgo obstétrico, porque lamentablemente, esas pacientes tienen más riesgo de tener algunas complicaciones, como pérdidas, fetales, que pierden el bebé durante el embarazo, que generen retrasos en el crecimiento del bebé, retrasos en el crecimiento intrauterino, o que desarrollen algo llamado preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial y la pérdida de proteínas alrededor del riñón durante el embarazo, eso es mucho más frecuente en estas pacientes, y algo más raro, que es la afectación del bebé, por eso es muy, muy raro, pero puede afectarse incluso la piel o el corazón del bebé, por dicho, eso es muy infrecuente, pero es algo que hay que considerar, y amerita una vigilancia mucho más estricta del embarazo, entonces, si es algo de cuidado, los pacientes, cuando uno logra tener un embarazo, sin complicaciones, pero hay que tener mucha precaución. Bueno, doctor, queremos agradecerle, porque creo que en poco tiempo hemos abarcado muchísima información acerca del lupus, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Ay, esperamos que nos siga acompañando, doctor, porque, de verdad, fue apenas como una pincelada, digo yo, hay que abarcar más aspectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias allá en sus hogares y los esperamos la próxima semana. Así es, la próxima semana con más de Vivir Mejor. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!